La Estamos improvisando lo que es el almuerzo, rogamos a todas las autoridades que pongan cartas en el asunto. En Guara todavía queda una 100, pueden recogerla, pueden ir a traerla por favor, esa gente está sufriendo, ya no nos quieren allá en esa comuna. Son niños que están ahí, personas de alta edad, mujeres en pleno desierto. No hay, no ha entrado. Es importante poder hacer evaluaciones a partir del 15 de abril y poder tomar determinaciones, pero hay que evaluar, hay que ver cómo se comporta esta semana esta pandemia. La bioseguridad que es lo más fundamental en este momento y también vamos a poder informarnos y fundamentalmente el ministro de salud va a poder informarse cómo está organizada la red de salud de aquí en Yungas.